Bueno, estamos desarrollando toda una línea de apoyo a emprendedores sustentables que trabajan con algunas de las diversas fracciones de residuos secos que se generan en nuestros hábitos de consumo. Jujuy la verdad que tiene una enorme riqueza, hay un ecosistema muy sólido de emprendedores sustentables y la idea era, sobre todo, valorando el rol de triple impacto que cumplen, impacto social, impacto económico y impacto ambiental, era apoyar esos emprendimientos que ya existen. Por eso nos aliamos con la Fundación Minca, que tiene una expertise en la formación de emprendedores. Y bueno, con Minca estuvimos trabajando en todo lo que fue la convocatoria a emprendedores sustentables, hay un fondo de 500 mil dólares que destinamos para apoyar a emprendedores sustentables por una parte, pero también con ese mismo fondo vamos a apoyar y ya entregamos fondos a 17 emprendedores en un acto que hicimos recientemente en el Teatro Mitre con el gobernador Gerardo Morales. También dentro de ese fondo hay una línea de apoyo a los emprendimientos de los recuperadores informales que están en los basurales de cielo abierto, a comunidades indígenas que tienen emprendimientos asociados a los residuos y también en ese marco vamos a apoyar a artistas que trabajan con una mirada puesta en la sustentabilidad. Por eso es que recientemente lanzamos una convocatoria, un concurso de artes visuales junto con la Secretaría de Cultura de la provincia que lidera Luis Medinazar y también con el Consejo Provincial de la Mujer donde está Alejandra Martínez. Se trata de un concurso de artes visuales que está destinado a mujeres plásticas que en la disciplina de pintura la idea se les propuso como un eje conceptual de sus producciones artísticas, esta intersección entre ambiente, cultura y género y con la mirada puesta particularmente en los residuos. La idea es como provocar una mirada estética sobre los residuos que ven cuando miran el mundo de los residuos, qué tensiones ven, qué problemáticas ven en el mundo de los residuos qué oportunidades, porque la verdad que el mundo de los residuos está lleno de oportunidades y lleno también de belleza. En un paradigma anterior el residuo era algo que se ocultaba, algo que generaba un rechazo. Hoy los residuos son otra cosa, son un recurso, son una oportunidad, son la posibilidad del desarrollo de emprendimientos de economía circular, la posibilidad de desarrollo. Hay una diversidad de emprendimientos culturales que se desarrollan también a partir de los residuos, entonces en esta oportunidad quisimos convocar a artistas plásticas mujeres y disidencias a mirar el mundo de los residuos desde el lenguaje de la pintura. Y la idea es hacer otra convocatoria más ya en la línea de lo que es el arte sostenible, donde la técnica es libre. La idea es que en el concurso de arte sostenible aquellos artistas que se presenten puedan reutilizar dentro de la construcción de su obra de arte alguna fracción de residuos o diversos elementos que son reciclados y puestos dentro de esa producción estética. Ministra, para ir culminando esta entrevista, quisiéramos saber cuál es el comportamiento que tienen las empresas en la provincia de Jujuy respecto a la clasificación de los residuos, si realmente hay responsabilidad por parte del sector empresario de ciertos tipos de comportamientos y actitudes que hay que tener ante este producto final. Mire, hay una diversidad de empresas que tienen incorporada ya una cultura de la sostenibilidad. De hecho, tienen indicadores claros sobre cuestiones ambientales, sobre cuestiones que tienen que ver con la sustentabilidad en términos económicos, pero sobre todo en términos ambientales. El tema de los residuos es un eje de trabajo muy importante porque la generación de residuos, en el caso de la provincia de Jujuy, es el tercer sector de generación de gases de efecto invernadero. Los basurales de acero abierto, la mala disposición de los residuos, genera algunos gases como metano, dióxido de carbono, que son gases muy potentes en la producción del calentamiento global. Por eso, el manejo del residuo es muy importante porque también es un indicador de reducción de emisiones. Y hoy, todo lo que tenga que ver con la línea de cambio climático para las empresas es un indicador claro de su buena gestión ambiental. Tenemos muchas empresas comprometidas con el tema de residuos. Hay muchas empresas que ya tienen incorporadas las prácticas de la clasificación de residuos, que también en el marco de la responsabilidad social aportan sus residuos secos. Le digo, en algunos casos para emprendedores que están en Palpalá, en otros casos para el propio centro ambiental, donde tenemos trabajando recuperadores también. Es decir, que eso da cuenta de que hay un compromiso claro con la buena gestión del residuo dentro, digamos, de la política empresaria y también una mirada de responsabilidad social en la medida que se aportan esos residuos para generar, digamos, beneficios de tipo social. Que están vinculados a nuestro cuidado ambiental como también a nuestro desarrollo local. Ministra, la verdad que un placer, conceptos claros, precisos de cómo se está desarrollando una política pública o una política de Estado que apunta a generar oportunidades para Jujuy para un sistema que antes no veía una economía circular como en estos momentos. Esperemos que Jujuy pueda ser un ejemplo de poder concretarlo. Bueno, muchas gracias, Roli. Un gusto siempre conversar con vos. Muchas gracias.